Faltan líderes después Merkel, Kideja, ahora es importante. Me acuerdo una vez, José María Aznar, dos años después de su decisión de dejar el gobierno español en Lisboa, en su discurso, faltan líderes en Europa. Yo me acuerdo cuando había grandes líderes, Aznar, Berlusconi, Tony Blair, Barroso, también Chirac, Europa, que tenían todos una visión europea, no una visión pequeña nacional. Ahora, ha dicho bien Donald Tusk, hay líderes jóvenes que pueden hacer mucho. Es importante ayudar a esos líderes a ser líderes europeos. Querido Pablo, tú eres un joven que trabajó muy bien con José María Aznar, que fue uno de los amigos más fuertes de mi jefe, Silvio Berlusconi. Tú puedes ser uno de los líderes europeos.